El Papa Agachete que te da la bendición Agachete Dios quiero Señores que a ustedes Que son hijos míos Que los perdonen Yo quiero que el Papa hable del amor El amor es muy lindo Si Y uno tiene que creer A uno solo Si no no va Si no no va Porque El Papa Bendice a todas las mujeres Del mundo Y Dios quiero que lo bendiga a ustedes Pero tienen unas palabras en arameo Para decirnos En arameo, le puede hablar también Si, bueno, a ver, a ver A la mano, a la mano, a la mano A la mano Que Dios Que Dios les perdone Traducí Ni que me lo traducí Porque le estoy hablando en hebreo Y no entienden ustedes Claro, y bueno A ver algo más Algo más Porque ustedes son Hijo de Dios El altísimo Algo, no sé Ustedes de su idioma El de Santiago del Estero Que lo quiero mucho Porque nunca fui a Santiago del Estero Y si hayas Y si hayas nacido Amén Y lo quiero muchísimo Y con el... Está medio tomado ya ¿Ajá? ¿No nos hemos dado cuenta? ¡Ay Dios! Acomodale Acomodale el corcito del Papa O sea que... ¡Ay, este hombre! A ver, algo en hebreo, tío ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá para los hijos? Ah, o sea, me... Hablame las puertas que me adquirían en mi casa Ah, algo enorme Algo enorme, pero... Porque me enseñan la Kika A ver Porque me enseñan, porque lo escucho y lo entiendo A ver, a ver, díganos algo Vamos a tener, vamos a tener vida Vamos a tener vida La Kika me llamó la vida y me dice así ¿No sabe qué? ¿No sabe qué? Yo Doy la vida para ustedes Pero como ustedes son Hijos de Dios Capaz que ya Usted es diablo Pero Yo le predico a ustedes Por supuesto Predique, predique, padre, predique Predique, predique Le predico a ustedes para que... Una oración para que vayamos, viajemos tranquilos Y Roberto nos ronque En el camino No, eso nunca lo voy a hacer Nunca lo voy a hacer porque va a ronca siempre Para que el pato lo tome No, porque... El señor le pidió a... A él le pidió el señor Y no ronca, pero... Va a ronca más Porque no me dejó dormir otro día ¿Y qué opina el papa de... El matrimonio homosexual? Y... Me parece muy bien Ah, apoya, apoya Claro, porque... Todos somos iguales en la vida Claro, muy bien, muy bien Predique, padre, predique Nadie puede estar... Le pago un poco Sí, ma El báculo, el báculo No, y se me sacó el palo Se me sacó el maldado El poder Del maestro Claro, el poder Tiene joven Ya no queda tiempo, tío No, no, no No, no ¿Qué pasa cuando se agarró cinco minutos, bro? En hebreo podemos hablar un montón de cosas Distintas porque él Él es hijo de Dios Por supuesto Y como tal Tenemos cinco de Dios todos Vos también sos hijo de Dios Pero crees a tu mamá y a tu papá ¿Entiendes? Sí Entendé yo Y no vas a cobrar Tráiganle, tráiganle El cáliz El cáliz del papá No, no, no Tráiganle, tráiganle, rico El cáliz El cáliz de vida El cáliz El cáliz El cáliz Yo le bendigo a todos ¿Ya le escondió? Yo le bendigo a todos El cáliz En la otra mesa del cáliz ¿Afuera? En la mesa Y con el cáliz Piensa que el papá está cansado ¿Ah, sí? Estuvo mucho recorrido ¿Qué ha hecho hoy el papá? Anduvo por mucho mundo Y no Y casi no llega ya Pero bueno Le doy gracias a mi Dios Y a ustedes porque Son mis discípulos Por supuesto Que van a recorrer el mundo Por su palabra Claro, porque yo lo digo Nada más Le agradezco a Al hebreo ¿Esto lo hacen aquí? Al hebreo, es un hebreo ¿Viste lo que son hebreos? Son así Usted, señor Amén A ver No, no, no No, no No le vas a querer Meter el alimento De modo con el otro Para el sol Pero, hombre Ahí está La vizca Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Amén La bendición a la chuchilla La llanadera De... La bendiga Padre Padre Sí, señor Por favor La bendición sobre El muchacho Sufre tormentos Y bueno A él le tengo Predicado muchas cosas Porque él Está perdido en la vida Y como No sabe Que es la vida Hay que perdonarlo Que Dios te bendiga Amén Así, padre Este hombre está loco ¿A dónde va, padre? A buscar a la chica Mi amor de la vida A la pastora A la pastora A la pastora No tengo más poder Me quitó Ya, ya Ya me alcanzó Con el teléfono Dámelo y ya Bueno Se va Se va el pastor Pastor Vámoslo Vamos a comprierte Su morada Dame la camisa Bueno Sácate el poco pastor Que ya son las 2 de la mañana ¿Quién te va a hablar? Sáquenme Más Sáquenme Más En el pueblo Hasta mi cabrón ¿Eh? En su tú Ah, ¿sabe bailar también el pastor? Que Dios lo bendiga ¿Sabe bailar el pastor? ¿Sabe bailar el pastor? A ver El chuchú del amor Ponerle un tema Ponerle un tema Por el pastor El chuchú del amor Ponerle un tema Por el pastor Espera un minuto Dame el teléfono A ver Un tema Para el pastor Que nos enseñe Un paso Ahí le pongo Ahí le pongo Un tema Para el pastor Que te hagan El teléfono Capaz que El pastor El Señor Que Dios lo bendiga A ustedes Vamos ¡Eh! El papá El papá El papá Vamos papá No 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 Que se vaya sacando La ropa Sacate todo Ay ¿Qué es ¿Qué es ? Ay Bueno Si Capra Me enamora de Heidi Sacate esa camisola Tu va a dejar la ruta Sacate esa camisola Ay Dios, que mal Uh, que mal el pastor Sagan, 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 sagan Sagan, sagan, sagan Sagan, el que va a ser chuchu de un amor Cierre ¿A dónde va? ¿Dónde va? Va a seguirlo, va a seguirlo Gracias por mis sobrinas En serio, gracias por mis sobrinas ¿Qué hace, despide el pastor? No ¿Pastor, la camisola, la camisola, sáquesé? Oh, ahora el chuchu de un amor Para la chica, mi amor de mi vida Mira, dale, lo sirven a la gente porque no va a dormir Alguien debe trabajar ¡Esa! ¡Hola! ¡Hola, pastor! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya no predica mala palabra? ¡Andrael, pastor, está orinado ahí! ¿Pastor? ¿Ya dejó los hábitos? Sí, sí. Me tengo que dedicar a la política. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Asesor de Macri? Sí, señor. Aquí está todo. ¡Chacuano, llévenle la puta y la no ir! ¡Pastor, ya tiene que adorar! ¡Saludanos! ¡Dame, dame si te pido! Bueno, pastor, como dejó aquí su morada. Gracias, padre. Un saludo para toda la gente. Para todos los... La gente de Santiago de Tera, en La Habana. Para mi hermano. Para mi hermana. Mi otro... dos hermanos tengo. ¿Ah, sí? Jota y tu papi. Landi. Y los quiero muchísimo. Gracias a Dios. Bien, pastor. Chao. Chao, pastor. Chao, chao. Chao, chao. Dale, paga, dale, porque él tiene que dormir. A las cuatro y media y tiene que levantar. Dame esa cosa. A la año nos volveremos a ver. Ya paga. Ya pago. ¿Qué es lo que pasa a la de Rónica? Chao, cuñado. Sí, pastor se va a dormir. Chao, cuñado. Descansa. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Descansa. Descansa y... Ya, mucho por hoy, pastor. ¿Cómo? Mucho por hoy, ya. Dale, Roberto. Pero... Dame. Que Dios lo bendiga a todos. Que le perdone a todos. No saben lo que dicen, pastor. Y no saben lo que dicen. Claro. Hay que perdonarlos, por eso. ¿Entiendes, pastor? Sí, señor. Bueno. ¿Hasta aquí llegamos? Hasta acá llegamos. Jesucristo lo perdonó a todos. Gracias. Chao, pastor. No pagas. Se le ha cagado la risa, ¿no? Ah. Bueno, pastor. Nos despedimos. Entra nomás, entra nomás. Se corta. No, no. Sigo. Córtame. Se corta, se corta. Chao, 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 chao. Chao, chao.